Ricardo Montes Ricardo Montes Ricardo Montes Sólo le gusta subir stories al Instagram Él ha decidido acabar con Paloma y volver a empezar Con un arma secreta, una coartada perfecta Nada puede salir mal Ricardo Montes La crispe y ahoga las penas en un vaso de babies con café Es diabético, asmático, celiaco y un poco y poco triaco La claustrofobia no le deja salir de allí La claustrofobia no le dejó salir de allí La claustrofobia no le dejó salir de allí